¿Qué es tu nombre? Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? Vamos, vamos, vamos con vos Con vos, con vos, con vos, con vos Con vos, con vos, con vos, con vos Con vos, con vos, con vos Alábales y adóbales Al que vive para siempre Vamos hermana Gali, vamos ¿Qué es eso? Vamos, alábales a Cristo Jesús ¿Y cómo dice? Jamás, jamás te dejaré Nunca, jamás te olvidaré Jesús, tú eres mi vida Te seguiré hasta el final Jamás, jamás te dejaré Nunca, jamás te olvidaré Jesús, tú eres mi vida Te seguiré Te seguiré Juan Enrique Alábales al Señor Aleluya Vamos, vamos Así que enseñando Sigamos adelante del Señor Sin desmayar Sin desmayar Sin desmayar Sin desocceder Siempre con la mirada Cristo Seguir adelante Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Glory a Dios Vamos pastores Y en adelante llevando el mensaje La Palabra de Dios Glory a Dios ¿Cómo dice? Un día decidiste servir a Jesús, prometiste a amarlo, ¿y ahora qué pasó? Un día decidiste servir a Jesús, prometiste a amarlo, ¿y ahora qué pasó? Por una decepción te alejaste de Cristo, por una decepción te olvidaste de Cristo, por una decepción te alejaste de Cristo. Por una decepción te alejaste de Cristo, vuelve, vuelve a Cristo, mi amigo, mi amiga. Vuelve a Cristo, aún tienes tiempo, vuelve a Cristo, Él te sigue amando, vuelve a Cristo, aún tienes tiempo, vuelve a Cristo, Él te sigue amando. Así es, Él te ama, Él te dice, hijo de Dios. Y hoy vengo ante mí, arrepentida de tantas veces que te fallé. Vamos, vamos, siempre con Dios. Perdóname, 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 te prometo ya nunca más te fallaré. Perdóname, 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 te prometo seguirme que al ser loco aquí. Con gozo, con gozo. Vamos a la ronda, a la bella chamina para siempre. Vamos, y las manos arriba que suene. Y las manos arriba que suene. Y las manos arriba que suene. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Que le cantamos una vez más fuerte! ¡Ve como dice! Tengo paz y gozo, desde que te conocí En mí todo cambia, gracias a ti, oh mi Jesús ¡Dónde a Dios! Tengo paz y gozo, desde que te conocí En mí todo cambia, gracias a ti, oh mi Jesús ¡Dónde a Dios! ¡Vuelve! Vivir sin ti no podía, no me alejes de tu amor Quiero tenerte siempre en mí, contigo yo vivo muy feliz Vivir sin ti no podía, no me alejes de tu amor Quiero tenerte siempre en mí, contigo yo vivo muy feliz Sin Cristo no podemos vivir ¡Sólo en Cristo hay vida! ¡Sólo en Cristo hay felicidad! ¡Dónde a Dios! ¡Vamos familia, viva! ¡Siempre a la banda de Cristo! Vivir sin ti no podía, no me alejes de tu amor Quiero tenerte siempre en mí, contigo yo vivo muy feliz